Y a lo que pasa con la comunidad. Amigos televidentes en nuestros estudios, el doctor Jorge Palacios Martínez. Él es jefe de la unidad de quemados y del servicio de cirugía plástica reconstructiva en quemados del hospital Luis Bernaza de Guayaquil, pero que sirve al Ecuador entero. Doctor, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias. Doctor, ¿qué es la quemadura? Mira, las quemaduras prácticamente es el trauma más grave que el ser humano puede sufrir realmente. Esto implica, digamos, si llega a sobrevivir el paciente, el ser sometido a muchísimos procedimientos quirúrgicos por meses. Por mucho tiempo. Estar hospitalizado a veces por meses. Y más allá de eso, es que el resto de la vida va a llevar siempre con el estigma de sus cicatrices. La cicatriz permanente, ¿no? Absolutamente. Y más allá todavía es el drama que es un drama social, porque implica una... En donde toda la familia se ve involucrada en ello, si tenemos un padre sustento de la familia, no puede trabajar, esa familia se queda sin ningún sustento. Si tenemos una madre que cuida a todos sus chicos, ocurren cosas. Se quedan familias sin madre prácticamente. Es un problema social que la gente no entiende. ¿Que incluye a la familia entera? Absolutamente. Y lo más grave de todo, es que aquellos personas que se queman, en su gran mayoría, por decirle el 98% son gente pobre, que no tiene recursos. Para que tengan una idea de las dimensiones, que el costo económico de una quemadura al hospital Bernardo se le está saliendo alrededor de 3.200 dólares. Por diarios, 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 por persona. Por persona. Diarios, por persona. O sea, ese es el drama que vive una familia que aparte de que son generalmente personas humildes. Nadie está en capacidad de poder sustentar ese tipo de... De sostener ese gasto. De allí, que el Hospital Bernardo, a la Junta de Beneficencia, ya en el año de 1986, resolvimos en conjunto el poder crear la primera unidad de quemados aquí, realmente en el país. Y a lo largo del tiempo, ha aportado con una ayuda tremenda. Los costos son graves, los costos son serios. Lo que usted dice es 3.200 dólares diarios por una persona así. Por Dios, ¿no? No hay bolsillo que aguante. Absolutamente. No hay economía que aguante, digamos, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los tipos de quemaduras? Mira, cuando se habla de quemaduras, dicen primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Eso he oído. Bueno, una quemadura de primer grado, para ser más práctico y objetivo, es la quemadura que produce el sol, ese bronceo, ¿no? La quemadura de segundo grado es la que presenta las ampollas. Decimos en términos médicos, frictenas, pero son las ampollas. Ya ahí viene, interviene otro elemento, digamos que una plancha, que un agua caliente, algo así. Cualquier factor, agua caliente, o por contacto, que es una plancha, o por una explosión, que es el fuego, alta temperatura. Pero que produzca ampolla. Que va a producir el daño de la piel. Ya. La piel tiene una estructura en donde la parte, cuando se habla de primer grado, se daña la epidemia, o sea, el cuerito que uno se pela después de la semana que uno se quemó. La parte de segundo grado es donde lesiona parcialmente la estructura de la piel y se rompen unos vasitos capilares y se producen las ampollas. Y la otra quemadura, que es la de tercer grado, que complica e implica toda la estructura de la piel, en donde destruye y técnicamente esas lesiones tienen que ser solucionadas con injertos de piel. Y lógicamente, mucho más difícil la situación. Y de mucho más costo y más tiempo. Entonces, ¿cuál es la recomendación, doctor? ¿Cuál es la mejor cura? Perdóneme el término, yo no soy técnico en el asunto médico, pero ¿cuál es la mejor cura? Buena pregunta, porque el mejor tratamiento para un paciente quemado, prevención, que nunca se quema. Es decir, en este mes, que es mucho más peligroso, doctor, por estos aparatos explosivos que son los que están en todas partes y que la gente celebra de esa manera, muy peligrosa, ¿no? Lamentablemente, y en esto sí quiero ser enfático, todas las medidas que se tomen en la búsqueda de prevenir que ocurra una tragedia en cualquiera de las personas, es poco en relación con el beneficio que significará a mediano y largo plazo para una familia que no tiene recursos y que no tiene otra manera de subsistir, digamos, sino con lo poco que tiene. Añádele usted un daño de un miembro que se quema, en donde no hay los recursos, como le digo, insisto, es tremendamente grave. De allí que, si acaso, después de esta charla o de esta conversación que tenemos, aunque sea un solo paciente, aunque sea un solo ser humano, evita que se queme, digamos, yo pienso que valió la pena esta conversación. Doctor, muchísimas gracias por la movilidad de haber venido a conversar con nosotros. Dice el doctor, lo mejor es la prevención. Y si una sola persona, una sola persona, evita ser víctima de unas quemaduras, dice el doctor, miren ustedes, con su conocimiento de tantos años, valió la pena haberle dicho lo que les ha dicho este día. Marcelita, usted tiene más que informar.